Bienvenidos al curso de Antropología y Sociología Jurídica. En el curso desarrollaremos diferentes temas que son de interés para el derecho. Tocaremos los temas de diversidad cultural, derecho constitucionario, la relación de la cultura y la sociedad y cuál es la relación con el derecho. Asimismo, se puede observar a nivel nacional e internacional que existen conflictos socio-jurídicos que trascienden en el derecho. También se observa que la justicia y el control social es muy oportuno para la regulación de conductas y normas de convivencia. En ese sentido, se generan cambios sociales que modifican las estructuras jurídicas. Todos esos temas se abordarán en el curso de Antropología y Sociología Jurídica. Bueno, además, es importante mencionar que tanto la antropología y la sociología son ciencias auxiliares para la aplicación del derecho. Asimismo, en la sociedad y la cultura se promueven reglas, normas, conductas que generan en la interacción del ser humano. Ello conllega también a respetar las normas del derecho. El derecho tiene una influencia muy fuerte sobre la sociedad y la cultura. Asimismo, existen conflictos que de una y otra forma son de parte de las poblaciones vulnerables. Esas poblaciones vulnerables reclaman el acceso a los derechos muy importantes. Voy a presentarme. Vamos a llevar el curso de Antropología y Sociología Jurídica. Mi nombre es Doni Arturo Cayúpe Laureano. Yo soy sociólogo de profesión de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Tengo una maestría en Economía de la Universidad Nacional de San Marcos y también una maestría en Gerencia Social de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente también estoy estudiando un doctorado en gestión de proyectos sociales. Me desempeño como jefe territorial de Lima del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres del Programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Uno de mis expertis es el derecho familiar, donde he trabajado como director de Aldeas Infantiles SOS y también como ex-vicedecano del Colegio Sociólogo Región Centro. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido.